hola hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo tutorial miren hoy vamos a hacer este video le citó que por cierto yo ya lo tengo en el canal pero a la versión invertida si aquí abajo les estaré dejando el link del tutorial porque miren qué belleza vamos a con la lista de para mi lazo clásico miren qué belleza voy a estar utilizando cinta borlón con filos dorados puede ser la cinta de su preferencia voy a estar utilizando encendedor tijera pico de pato de 6 centímetros un lápiz de cera pegamento es 6000 estos ganchitos para mi apoyo mi centrito esta una rosita rococo medias perlas y detalles siempre les voy a decir que el moño base es opcional si yo voy a estar utilizando cintra borlón como más conocido con en otros países como cinta falla o popotillo puede ser la cinta de su preferencia voy a estar utilizando cuatro listones de veinticuatro centímetros de largo y está 24 centímetros puede ser 3.8 en este caso que estoy utilizando que da la medida de 4 centímetros es igual que voy a estar utilizando cuatro niñas no voy a estar adelantando este proceso este lazo base de moño base es clásico del canal así que lo voy a estar realizando sin audio paso a paso empecemos un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a estar utilizando 4 listones de 4 de ancho por 24 centímetros de largo, ¿sí? Igual, 3.8 puede ser, queda la medida de 4 centímetros de ancho, ¿sí? Ahí está, ahí está, aquí me excedí un poco, vamos a cortar excesos, ¿ok? Ahí está, 24 centímetros de largo, voy a estar colocando y vamos a estar sellando de dos en dos, ¿ok? Así, aquí ya tengo selladas mis puntas, miren, esta sellada, ahora voy a estar llevándolo punta y punta, uniendo y vamos a colocar en esta parte, aquí, en la mitad de la cinta, un alfiler, ¿ok? Ok, acomodamos bien y colocamos, está igual al otro lado, punta y punta, colocamos en la mitad de la cinta, aquí, acomodamos bien y colocamos. Ahí está, ahí está, mitad y mitad, entonces lo tenemos así, ¿verdad? Ahora voy a estar trayendo esta punta, allá abajo, y llevo ahí, alineado, en la marca de mi alfiler. Y en esta mitad, de esta parte, aquí, voy a colocar un alfiler. Ahí está, mitad, ¿vieron? Metad, mitad. Igual, igual al otro lado, llevo esta punta así, al límite de mi marca, acomodo bien el listón, y pongo un alfiler en la mitad de esta parte. ¿Ok? Y ahí está, hasta ahí todo es bien, ¿verdad? Ahora, voy a estar trayendo este lado, voy a hacer el lado derecho. Doblo a la mitad en mi marca roja de mi alfiler, ¿verdad? Pero, mitad. Esta parte, lo voy a estar trayendo, hacia el alfiler azul. Así, nada más. ¿Vieron? Entonces, voy a colocar, un gancho. Ahí. Igual, el otro lado. Doblo a la mitad en mi marca roja de mi alfiler. Ahí está. Y voy a traer este alfiler, hacia el alfiler blanco. Ahí. Igual. Coloco. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Verdad? Voy a traer este alfiler, esta punta de mi listón, así, miren. Y voy a guiar aquí. Y este piquito de aquí. Y voy a hacer lo siguiente. Traigo esta punta y lo voy a traer así. ¿Vieron? Así. Quedé. Esa dirección. Ahí. Entonces, esta punta, lo regreso y lo llevo. Piquito con piquito y ahí. Retiro esta parte de mi ganchito y lo coloco aquí. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahora, esta punta hacia abajo y acá. Retiro mi ganchito y lo vuelvo a colocar. Eso sería todo. ¿Ok? Ahí va un lado. Ahora el otro lado. Igual, esta punta lo traigo así, miren. Que me dé así, esa línea. De acá para acá. Lo agarro acá en el piquito y lo voy a traer así. Ahí. Ahí. ¿Vieron? Ahí. Llevo esta punta, lo regreso en el piquito. Aquí. Coloco mi ganchito y esta punta hacia abajo en el piquito. Y ya está. Ahí estamos. Ahora vamos a hacer. Las puntadas siempre serán impares. 10, 8, 12. Vamos a empezar. Voy a retirar estos alfileres. Y empezamos. Sellamos bien. 6, 1, 2, 3, 4. La puntada número 5. Cogiendo todo. Punta de listón de arriba. Sellamos bien. Piquito. Traten de coger todo, chicas. El siguiente piquito. Este, miren. Ahí. Y la última punta. Ahí. Cogí todo. Vamos a usar el piquito número 5. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y es puntada. Terminada arriba. Entonces vamos a unir. Aquí está. Vieron. Unimos. Si desean lo pueden dejar así. Yo lo voy a dar de corrido. Pueden rematar. Y acabar ahí. Pero yo lo voy a dar de corrido, ¿vale? Cojo el otro lado. Y hago esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. La puntada número 6. Aquí va. Punta del listón de abajo. Sellamos bien. Segundo piquito. Segundo piquito. Ahí. Ahí. Ahí está. Tercer piquito. Ahí. ¿Vieron? Coge todo. Si es posible, háganlo así, chicas. Para que puedan coger todas las puntas. Y la última punta. Ahí está. Y acá vamos. 2. 3. 4. Y 5. O sea, 10 puntadas, ¿no? 10 a cada lado. Voy a retirar estos alfileres. Y lo voy a colocar por aquí. Y ahí está. ¿Vieron? Pueden terminar así sus puntadas. O lo pueden hacer por separado. Voy a dar dos vueltecitas. ¿Ok? Ahí está. Cogí todo y voy a rematar acá abajo. Eso sería todo. Y venimos con el armado y el decorado de este bello lacito. Chicas, este proceso sí le voy a estar adelantando. ya que es muy largo el decorado voy a estar adelantando un poco el proceso vale empezamos un poco el tiempo un poco el tiempo un poco el tiempo un poco el tiempo miren chicas aquí terminamos con el video de hoy el lazo clásico invertido que belleza espero les haya encantado el tutorial de hoy no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita para que youtube les notifique cuando estemos bajando un nuevo video que dios me las bendiga chau 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 chau